Con su novela, El día que me faltes, trabajo que combina con destreza los elementos clásicos de la novela policiaca y el vértigo narrativo propio del thriller, con un lenguaje preciso y veloz, el escritor ecuatoriano Ernesto Carrión ganó la sexta edición del premio literario LIP de novela 2017. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el escritor mexicano Javier Velasco, presidente del jurado, comentó que el ecuatoriano se hizo acreedor al galardón por presentar una novela que posee una narrativa atrayente, sustentada en un argumento, imágenes bien construidas que mantienen la emoción del lector durante sus 170 páginas. La novela destaca por su profuso y a la vez fino trabajo de investigación sobre la historia literaria del Ecuador, que subyace de manera natural y ágil a las averiguaciones que realiza la periodista detective. Los personajes están delineados con una economía de acciones y con la precisión que los revela contradictorios. La novela señala lo precario de nuestras ambiciones, el dudoso vértice de la verdad y la mentira, donde la poesía también es un territorio donde se juega la vida. Por todo esto, el jurado acordó reconocer con la sexta edición del premio Lib 2017 a la novela inédita El día que me faltes, firmada con el seudónimo Abel, que al abrir la plica resultó ser el escritor ecuatoriano Ernesto Carrión y presentado por la editorial peruana Cascahuesos Editores. Por su parte, el autor Ernesto Carrión se dijo sorprendido por haber ganado con una historia de Guayaquil al tiempo que dedicó su galardón. Este premio se lo dedico a los jóvenes escritores del Ecuador, a los que están escribiendo ahora y a los que empezarán mañana, a los que sienten miedo de hacerlo y temen a la rigurosidad fingida de sus maestros en el aula universitaria, a los que no pueden ver la libertad que implica escribir, la responsabilidad que es vivir para hacerlo, el miedo de hacer de esto un porvenir, el juego de jugárselas para reír a solas. Se los dedico a ustedes para que escriban con libertad absoluta, para que cierren los ojos, los oídos y sus corazones, a los académicos canónicos, a los que pretenden vender los esquemas de cómo se hace una novela, de cómo se escribe un poema, de cómo se lee apropiadamente. Escriban con furia y con amor, estrellense contra la vida por las calles y luego regresen a escribir a sus casas y no se maten nunca, porque para matarse una y mil veces está la página en blanco. Por su parte, la escritora Mónica Lavín se dijo contenta de que en esta edición el ganador haya sido alguien de habla hispana, al tiempo que celebró que por primera vez, haya ganado un autor ecuatoriano como Carrión, ganador además del premio Casa de las Américas este mismo año. Notimex